...que quedarían en la calle porque no serían renovados sus contratos. Estamos hablando de estos trabajadores de la ciudad de Simoca, protestas que han comenzado, como lo decíamos, el último día del año 2015. Hugo Araos, uno de los manifestantes, contó que ese día les han comunicado que no les iban a renovar los contratos a 70 personas, por eso decidieron cortar las calles 25 de Mayo y Moreno. Y el 31 de diciembre pasado, han pasado precisamente un cuarto intermedio que ha terminado al mediodía de ayer. No han tenido ninguna respuesta, así que según anunciaron, iban a continuar con esta protesta que lo hicieron así, de esta manera, en la mañana de hoy. El propósito de estos cortes es impedir el ingreso y egreso de los vehículos y de las máquinas del municipio para que estos no puedan ni salir ni entrar de la sede de la Intendencia. En los alrededores de la sede del gobierno de Simoca, se ha montado, como vemos, un operativo policial para evitar que los manifestantes ingresen a las oficinas. Pero hemos tenido la oportunidad de conversar. Por un lado, con los manifestantes, pero también con el secretario de Relaciones Institucionales de esa ciudad. Habíamos hablado con el intendente y nos dijo que iba a haber una solución por el cual nosotros fuimos a un cuarto intermedio para el lunes, o sea, el día de ayer. Y no hemos tenido una respuesta favorable porque la propuesta que él nos hace no es lo que nosotros esperamos. Y no vamos a quedar acá con todos los muchachos y las mujeres que nos están haciendo el aguante. Hemos estado toda la noche, hermano querido, y esperando una respuesta de este hombre que, por favor, que se sensibilice el corazón y que nos dé una mano. Nosotros estamos reclamando lo nuestro, nada de lo contrario. Nosotros queremos que nuestros hijos, porque el contrato beneficia a la gente que tiene mucha cantidad de hijos y a la gente que está estudiando también. El señor Manzur ha tenido solución para Concepción Bellavista. ¿No va a tener para nosotros? No, no necesitamos para nosotros. ¿Ah? Somos 75 perros locos. ¿No va a tener solución? No se dispone de la cantidad de plata suficiente para efectuar los contratos, ¿no es cierto? Renovar contratos y efectuar contratos. Sí existe la posibilidad, digamos, de dar alguna solución momentánea a través de, digamos, de los jornalizados que se viene dando, que el intendente lo está haciendo a través de gestiones que realiza en Tucumán. Cobrando un contrato y no se han impuesto.